que llegan desde la cultura. Bienvenida a nuestro programa Lisandra Echavarría, comunicadora de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos aquí en Granma. Y bienvenido también, las buenas tardes para Ferry Carballo, director de la compañía Grandanza. Una vez más junto a nosotros, Carballo, bienvenido. Lisandra, ¿qué propone la empresa comercializadora de la música y los espectáculos? Bueno, como ya estamos en esta nueva etapa estival, ya nos estamos preparando para iniciar desde mañana, el verano, con un bailable en cada uno de nuestros municipios. En cada uno de nuestros municipios, en diferentes horarios, a las 10 de la noche, se va a estar desarrollando un bailable. Pero bueno, la inauguración del verano como tal, será con la orquesta La Potencia en Medialuna a las 4 de la tarde y Impacto en Manzanilla. Vamos a repetirlo. La Potencia en Medialuna a las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Medialuna a La Potencia a 4 de la tarde. Impacto se estará presentando en este mismo horario, pero en Manzanillo. Impacto en Manzanillo, 4 de la tarde. Y Charanga del Caribe en Campechuela. Estas son las que se van a presentar a las 4 de la tarde. Y en Bayamo se estará presentando el órgano Caribe en Soy, en la Casa de Cultura. Ya en horario de la noche sí comienzan diferentes bailables. Y les comento que la orquesta Fiberson se estará presentando en Río Cauto. Por su parte, Banda de Turquinos en Pilón. La Orquesta de Nogales y Sorín en Latino llegará hasta la Plaza de Boyarriba. Y Café Exclusivo se estará presentando en Iguaní. Acotar aquí que también hoy en Campechuela se estará presentando este grupo Café Exclusivo alrededor de las 9 de la noche. Hoy, hoy en Campechuela. Entonces, seguimos para mañana porque es el inicio de nuestro verano. En Cautocristo a las 10 de la noche se estará presentando Banda Latina. En Bartolomé Mazó, José Pablo y su Fusión Latina. Y en Bayamo inaugurará este verano a las 10 de la noche Manolito y su Tirijal. Qué bueno. Esas son las presentaciones de las agrupaciones musicales mañana y también hoy porque hoy hay actuación de café exclusivo en Campechuela. Como parte del inicio del verano. Pero además, está de cumpleaños Pupo y su nuevo Expreso. Sí, bueno. En el día de ayer, esta orquesta, insignia también nuestra provincia, llegó a su sexto aniversario. Desde aquí, hoy le estamos haciendo también un intensivo felicitación. No solamente a Pupo, sino a los que integran esta orquesta y también a los que los integraron. Así que todo el año se celebra este aniversario. Pero bueno, felicitarlo desde nuestra empresa y desde los artistas del catálogo. Bueno, Grandanza Carballo se está preparando para intervenir representando a Granma en la fiesta del Caribe en Santiago de Cuba. Bien, ante todo, no olvidar también esta victoria de los alazanes porque creo que tuve a todas mis bailarinas. En horario de ensayo, en función en el juego, ¿no? Y felicitarlo porque es verdad que vienen haciendo historia. Y no olvidar también las palabras del profesor acá cuando hablaba de historia. Y Granma está creando historia ya de todos los ámbitos. Y no dejarle conocer que mañana, después que terminemos el 101 aniversario de la loya, José Antonio Saco. Que está cumpliendo un aniversario más la Amazonaría en Cuba y más en Granma. Y ahora partimos para Santiago, vamos a hacer el espectáculo para los hermanos de la loya. Y de ahí partimos para la fiesta del fuego donde vamos a estar en varios colectivos participando y compartiendo con otro colectivo. Hay 16 países por año en función del evento. Y esto nos va a dar la posibilidad de que podamos seguir intercambiando y reinventando para ir creando la nueva tendencia de la danza en Granma. Porque no podemos olvidar que Granma sigue haciendo danza, Granma sigue regalando danza. Tanto para la provincia como también para la nación. ¿Qué tipo de espectáculos llevan ustedes a la fiesta del Caribe? Bueno, a la fiesta del Caribe llevamos la obra todo mezclado, donde se empieza desde los congos hasta los bailes tradicionales cubanos. Llevamos fragmentos de obras populares. Y llevamos tres espectáculos, tres marineros, danza en movimiento y todo mezclado. ¿Por qué? Porque se está trabajando en el CAR, se está trabajando en la Casa del Caribe, se está trabajando en la plaza principal. Quiere decir que todo ese andamiento de movimiento nos va a dar la posibilidad de que en cada espacio la compañía pueda intercambiar según los colectivos que nos encontremos. Está bien organizado el festival, lleva una gama de espectáculos de diferentes naciones y es para podernos casar y poder intervenir entre ellos y no haya ninguno. Oye, Carvalho, ¿cuántos bailarines tiene hoy la compañía? Bueno, estamos contando con 12. Son 12 integrantes los que van a estar en Santiago en este momento, regalándoles. En general la compañía cuenta con un total de 15 personas entre producción y todo el elenco. Bien, gracias Carvalho por esta importante información, saber que Grandanza se va a estar representando a Granma además en la fiesta del Caribe en Santiago de Cuba. Lisandra, un mensaje preguntándome qué agrupación va a tocar en YAR. En YAR, eso era un detalle que nos llegó, nos acaban de confirmar que se estará presentando swing caribeño. Y también comentarles que también nuestros artistas se presentan en el Centro Cultural Egrín. Y para este fin de semana, bueno, tenemos al artista Ari Rodríguez y Arturo León. Bien, gracias Lisandra, gracias también Carvalho. Nos vamos a la pausa musical de hoy viernes, precisamente con Pupo y su nuevo Expreso, agrupación que ayer cumplió 6 años de fundado.